¿Te has preguntado alguna vez si los animales reencarnan como los humanos? Según la doctrina espírita, la respuesta te sorprenderá. Bienvenidos a Emco Producciones. Hoy exploraremos lo que Allan Kardec y Marcel Benedetti nos han revelado sobre la reencarnación de los animales y su evolución espiritual. Si te interesa la espiritualidad y la conexión con los animales, quédate con nosotros y descubre cómo estos seres maravillosos también forman parte del gran plan divino de la creación. El principio espiritual de los animales. Según Allan Kardec, los animales poseen un principio espiritual, un alma en un estado primario de evolución. Mientras que los humanos desarrollan la moral y el libre albedrío, los animales están en un nivel instintivo y emocional. Su evolución sigue una línea propia, destinada a avanzar a través de diferentes formas de vida. Kardec nos enseña que aunque no tienen conciencia moral, su progreso espiritual es constante, a través de experiencias que les permiten aprender y adaptarse. ¿Cómo reencarnan los animales? En las enseñanzas de Marcel Benedetti, encontramos que los animales también participan en la reencarnación, pero su proceso es guiado por espíritus superiores, quienes velan por su evolución. Cada vida les brinda la oportunidad de desarrollar sus instintos y emociones. Aunque no eligen sus próximas vidas como lo hacemos los humanos, el amor y cuidado que les brindamos puede influir en su progreso. Este ciclo de reencarnación es un paso natural para su crecimiento espiritual, que los lleva a formas de vida más complejas a lo largo de su evolución. ¿Los animales reencarnan en humanos? Una pregunta común es si los animales pueden reencarnar en humanos. Allan Kardec deja claro que no existe una transición directa entre el reino animal y el humano. Cada reino de la naturaleza tiene su propia escala evolutiva. Los animales no están destinados a convertirse en humanos, sino a seguir su propio camino de desarrollo espiritual. A pesar de esta diferencia, ambos reinos forman parte del plan divino de evolución que nos lleva hacia una mayor perfección. El vínculo espiritual entre humanos y animales. Marcel Benedetti profundiza en el vínculo espiritual que se establece entre humanos y animales. El amor que compartimos con ellos puede ser tan fuerte que trasciende la vida física. Según Benedetti, algunos animales pueden volver a la vida de una misma persona en una nueva encarnación, no por su elección, sino como parte del plan espiritual para fortalecer ese lazo de amor. De esta manera, el vínculo espiritual entre humanos y animales no solo enseña a los animales, sino también a nosotros, sobre el amor, la empatía y la compasión. El propósito espiritual de los animales. En la doctrina espírita, los animales están en este mundo para evolucionar, pero también para cumplir un propósito en nuestras vidas. Aunque no tienen un destino moral como los humanos, su presencia nos enseña valores esenciales como el respeto, la compasión y la responsabilidad hacia otras formas de vida. Al comprender su papel espiritual, podemos honrar su existencia y aprender de ellos, al mismo tiempo que avanzamos en nuestro propio camino espiritual. ¿Has sentido alguna vez que un animal que amaste podría haber vuelto a tu vida? Si es así, cuéntanos tu historia en los comentarios. Antes de despedirnos, me gustaría recomendarte un libro que está profundamente conectado con la temática de hoy, Nuestro Hogar, de Chico Xavier. Este libro, basado en la experiencia del espíritu André Luiz, nos revela una visión detallada sobre la vida después de la muerte, la evolución espiritual y el funcionamiento del mundo espiritual. Así como los animales evolucionan a lo largo de su ciclo reencarnatorio, Nuestro Hogar nos enseña sobre la evolución del alma humana en su camino hacia la perfección. Si deseas profundizar en la comprensión de la vida en el más allá y cómo los espíritus, tanto humanos como animales, siguen su proceso de aprendizaje y purificación, Nuestro Hogar es una lectura imprescindible. Puedes adquirirlo en formato ebook o en papel, a través de los enlaces de afiliado que encontrarás en la descripción de este vídeo. Al hacerlo, estarás apoyando también a nuestro canal para seguir creando contenido de calidad. Y si te ha gustado este vídeo y te interesa seguir aprendiendo sobre espiritualidad, reencarnación y la conexión entre humanos y animales, te invito a darle like y suscribirte a Emco Producciones. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.